qué tal amigos de carpintero blogs sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo hoy en esta ocasión amigos les traigo un tutorial de cómo barnizar madera con brocha ya por ahí en el canal tenemos un vídeo barnizando haciendo las muestras pero utilizamos la pistola y este vídeo me lo pidieron muchas personas que me están diciendo que cómo se puede barnizar si no si no tienes compresoras si no tienes pistola pues únicamente vamos a utilizar en esta ocasión lo que es la brocha de pelo de camello esta brocha de pelo de camello lo que diferencia de esta brocha a las comunes es el tipo de cerda más fina no marca no deja marcas al momento de ir aplicando lo que es el sellador y pues amigos para que no se confunda quiero recalcar esto el sellador comúnmente lo vamos a llevar barniz pero es laca selladora el barniz como siempre lo he dicho el barniz es la técnica de embellecer y de proteger la madera que no se confunda pero tenemos el vicio o la mala costumbre de llamar este barniz a todos los materiales pero no todo este el barniz es la técnica de embellecer y de proteger una madera hay como un dato interesante los amigos vamos a comenzar con este tutorial vamos a en este caso vamos a utilizar tinta de la sella black mancha sella color nogal americano y vamos a utilizar para esto sellador igual de sella black pero tú puedes utilizar del comex de suelto del que a ti del que tengas a la mano te va a funcionar de la misma forma obviamente va cambiando entre calidades por eso yo te recomendaría que en este caso si vas a tu a sellar madera utilizarás este de la comex o en este caso de la sella black amigos vamos a comenzar con este tutorial amigos para hacer esta esta práctica vamos a utilizar una madera de pino de primera clase y obviamente como todo obviamente como toda madera a barnizar necesitamos un tren de lijado bueno en este caso yo voy a utilizar como primer lija una lija de 60 para madera me voy a ayudar de mi licadora pero si tú no tuvieses una licadora podemos hacerlo a mano solo buscate un taquito de madera o comparte un sapo o una tortuga como estas esas las venden en las tiendas de pinturas y no hay problema y a darle hasta que huela agua pero en este caso nosotros contamos con una licadora y vamos a hacer más rápido ese tren de licado vamos a comenzar como te decía con lija de 60 vamos a pasar a 80 y al último vamos a dar una matadita con lija de 100 y ya terminamos de dar la primera liga de 60 como lo pueden notar ya desbastó todo lo que viene de la madería por ejemplo esta cara se alcanza a notar que voy a traer las marcas del cepillo de la madería entonces un consejo que te doy no nada más es cuestión de alisar la madera sino que hay que desvanecer todas las impurezas que nos trae ya de por naturaleza o en este caso las marcas que va dejando la cepilladora de la madería como puedes darte cuenta aquí ya metimos la primera lija y ya ya desbastó todas esas marcas vamos a comenzar ahora con la del 80 2 2 2 3 2 y ah 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 pues ahí está amigos ya le metimos la lija del 80 obviamente pues vamos rebacando y va quedando mucho mejor comparen la cara de atrás que no hemos dejado nada a esta que ya metimos dos lijas obviamente ya nos quedó lisito y hemos desvanecido ya todas las impurezas que nos había dejado el cepillo de la madería ya solamente vamos a afinar con una lija del 80 ya como última lija ya para comenzar a dar el procedimiento que es la tinta ya como último lijado ya para matar lo que son los filos y los bordes que no estén filosos vamos a ayudarnos de nuestro zapito ya solamente por encima vamos a dar recuerda que siempre el lijado es conforme está a la veta de la madera nunca vayas a lijar atravesado esto lo digo para las personas que van iniciando siempre siempre es a la línea a la línea de la veta cualquier tipo de lija en madera tiene que ser al hilo de la veta ya esta lija solamente es para que matemos y recuerda un buen lijado un buen trance de lijado siempre incluye matar los filos matar los filos le llamamos a quemar las orillas a desvanecerlas a quitarle el filo para que no corte obviamente no vamos a dar no lo vamos a dejar completamente circulado solamente es una pasadita matando lo que es el filo de los dos lados y como pueden notar hemos quitado el filo a las orillas y ya esta listo ahora si nuestra madera para aplicar lo que ya la pico pues amigos ya acabamos de dar el tren de lijado ya esta esta madera lista para balizar como lo pueden notar ya no tiene marcas de lo que fue la capilladora la cepilladora de ahí de la madería ya esta lista ya esta óptima para comenzar a preparar nuestra pinta en este caso vamos a utilizar manchas ayer de serie black color nogal clásico siempre antes de abrir una lata recuerda que tienes que agitarla mezclarla perfectamente y en este caso ayúdate ayúdate de un trapo en este caso para este proceso yo nunca recomiendo que uses la estopa ¿por qué? ¿por qué no recomiendo la estopa? bueno porque al momento de estar aplicando la tinta con la estopa este es muy probable que te deje pelusa y eso hace que te vaya a costar más más este cuando vayas a sentar cuando aplicas el sellador se va a notar toda la pelusa que te soltó este lo que es la la estopa por eso yo te recomiendo que mejor utilices un trapo en este caso yo voy a utilizar un trapo de algodón para comenzar a hacer la pintada y comenzamos a aplicar recuerda que tienes que mojar tu trapo completamente y tienes que dar siempre ayúdate de otro trapo seco para emparejar lo que es el color para quitar el exceso de tinta lo limpias con un trapo seco y desde la primera pasada de tinta tienes que ir emparejando el color que te quede uniforme quitamos el exceso de tinta emparejamos y como lo pueden notar es un color muy bonito y notamos que no hay ninguna raya que no hay ningún defecto que no hay ningún rayón porque porque hicimos un tren de lijado adecuado entonces ya tenemos una una madera perfecta para aplicar el sellador continuamos en el video pues amigos aquí ya acabamos de entintar solamente les recomiendo que la dejen secar alrededor de 15 a 20 minutos esta tinta para que ya después ya seco seco nuestra tinta podamos ya aplicar lo que es la primera mano el sellador de 48 sólidos tú puedes usar la marca que tú te acomodes no te voy a poner alguna clase de marca simplemente estamos trabajando la laca selladora en este caso de 48 sólidos es lo que sí te voy a recomendar pero bueno yo como la preparo para aplicarla con brocha para brocha estamos aplicando 60 40 y si tú la quieres aplicar con pistola te voy a recomendar que la apliques 50 50 ¿qué quiere decir esto? que lo mismo que tú apliques de sellante aplica igual de diluyente es lo único que te quiero dar a entender pero bueno vamos a comenzar a dar rápidamente lo que es la primer mano vamos a utilizar amigos para este caso como les vengo diciendo la brocha de pelo de camello ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? vamos a sacudir nuevamente nuestra nuestra troza de madera vamos a mojar bien nuestra brocha y atención aquí en esta técnica vamos a ir dejando empapando completamente con el sellador esa para mí es la primera mano la ida y la vuelta es una mano vamos a dejar que seque alrededor de 10 a 15 minutos para comenzar a aplicar lo que es ya la segunda mano ya dejamos secar lo que fue la primera mano de sellador vamos a seguir aplicando una segunda mano esto lo tenemos que hacer uniformemente hasta salir y acuérdate siempre de ir dejando bien mojada tu madera ahí tenemos también ya una segunda mano tenemos que volver a dejar secar otro tiempo porque si no esto va a tender a comenzarse a blanquear porque hemos cargado el material y en caso que el día esté nubloso esté a punto de llover se te va a hacer blanquecino entonces hay que dejarlo secar entre mano y mano para no cargar y que no se nos blanquee hay que dejar otros 15 minutos que seque esta segunda mano y vamos a comenzar a meter lo que es nuestra primera lija de asentaje pues amigos ya secó esto completamente para dar una asentadita o una afinadita vamos a utilizar en este caso una lija de 320 podrías también utilizar lija de 220 pero en este caso para mi es más conveniente usar de 320 por lo más fino entonces la cuestión es no volver a pelar no rebajar tanto el sellador que acabamos de aplicar sino que simplemente es irlo suavizando y comienza a afinarse a suavizarse y notamos que comienza a salir como un repelo como polvito ya está listo para comenzar a dar otra manita del sellador recuerda entre más aplicaciones des entre más manos del sellador obviamente la madera te va a quedar más gruesa de material te va a brillar más y obviamente te va a lucir más tu acabado ya a estas alturas del procedimiento ya comenzamos a notar que ya comienza a brillar ya se comienza a notar que ya hicimos una película de sellador ya comienza a proteger pero vamos a ir más para allá vamos a a domiciarlo para que quede mejor sé que esta manita que le acabamos de dar y vamos a dar otra cepadita vamos a reafirmar el tono dando otra manita de tinta esto lo hacemos para corregir las peladas que dimos al momento de darla sentada solamente para reafirmar lo que es el color pero vamos a esperar ahorita que seque nuevamente vamos a dar otra abrinada recuerden que entre cada mano y mano de sellador hay que dar una suavizada con lija más delgada muerta en este caso ahorita yo estoy asentando estoy alisando para reafirmar lo que es el tono muchas veces con la lijada sucede que raspamos las orillas y pelamos y llegamos hasta la madera entonces aquí vamos a reafirmar el tono dando otra entintadita esto lo vamos a hacer de esta forma vamos a mojar nuestro trapo con esta tinta venimos y aplicamos otra otra mano de tinta y notamos que se comienza a oscurecer pero comienza a reafirmar más el tono esto nos sirve para lo que te vengo comentando cuando con la lija raspamos los filos y se comienzan a blanquear entonces con esto venimos y reafirmamos el tono y para que demos una peinada para quitar el exceso de tinta con tu brocha simplemente peinamos chécate la calidad de color que nos ha quedado ya también esto lo tenemos que dejar alrededor de 15 20 minutos para dar la última sellada y posiblemente pasar a lo que es ya la muñeca ya para ir dando terminación a esta muestra pues amigos ya pasaron de 10 a 15 minutos que aplicamos la reafirmación o el color a esta muestra vamos a dar el recubrimiento en este caso vamos a poder aplicar sellador de 48 sonidos igual con la brocha aquí también tenemos que tener cuidado de no llevarnos este material que acabamos de aplicar venimos y mojamos nuestra brocha de igual forma inclinamos nuestra brocha y comenzamos a dar al puro repellón sin volver a pasar en donde iniciamos dejamos que seque un poquito mojamos nuevamente nuestra brocha y damos otra mano al puro repellón y ahí dejamos que se seque para que señe esta mano que acabamos de dar de tinta y otra vez tenemos que esperar de 10 a 15 minutos en lo que seca esta mano obviamente es un poco desesperante pero es la técnica de la vieja escuela así se trabajaba antes ya toda esta técnica la han venido a sustituir los poliuretanos pero no está de mal que la aprendan pues amigos ya seco esta esta este amigos ya seco esta esta mano vamos a aplicar otra ya nada para reafirmar ya perfectamente ya después de esta mano vamos a dejar secar nuevamente entonces así vamos a proceder ya a dar el acabado vamos a utilizar lo que es la muñeca la bolita de algodón ya por ahí tengo un video pues amigos ya quedo sellado ya para dar el acabado vamos a cambiar la suavizada a una lija del 400 ya es ya vamos para afinar que quede ya más lisito más sobedito vamos a dar con una lija muerta limpiamos y venimos a lo que es ya nuestra muñeca si no sabes hacer una muñeca te invito a que vayas a buscar mi video donde estamos haciendo muñecas ya por ahí está subiendo un video en este caso mojamos humedecemos bien nuestra muñeca la moldeamos a nuestros dedos y si para este entonces ya tu sellador está más espeso te invito a que le agregues un poquito más de disolvente pero aquí en este caso lo tenemos perfecto aquí la técnica trata es igual que la brocha venimos y damos una pasada húmeda dejamos que se quede tanto damos a otra y nos damos que comienza a brillar y comienza a quedar más más la muñeca nos sirve para quitar las marcas en este caso que aplicamos con la brocha yo sé que una brocha de cerdas de pelo de camello es muy es muy delgada pero a contraluz se alcanzan a notar las rayas entonces que es lo que hace nuestra muñeca reafirma y quita esas rayas de lo que es la brocha dando la primera mano ya las siguientes ya las puedes aplicar sin miedo sin temor aquí como ya estamos dando la última la última pasada yo te invito a que esta esta muñequeada la hagas completamente al hilo que vengas y mojes tu no que la empapes sino que solamente la humedezcas un poco sigas dando y checa como se comienza a cristalizar como comienza a ser ya una capa más gruesa y más lisa y obviamente comienza a salir más más brillo como te digo esta técnica es tardada pero como lo puedes notar esta técnica te cierra completamente el poro y obviamente pues se ve se ve de duro y tu lo puedes seguir haciendo hasta que tu quieras con la muñeca tu lo puedes seguir aplicando pasada tras pasada simplemente respetando el ciclo de secado para que no vayas a volver a pelar todo tu material esto lo puedes hacer hasta que tu quieras hasta que tu quieras entre más pasadas más pasadas des obviamente tu producto va a ir engorizando más y va a ir protegiendo obviamente pues también muy bien fíjense que bonito quedó pues amigos ahí quedó esta técnica espero que te funcione para tus próximos proyectos en verdad que es muy fácil hoy en la actualidad ya los maestros ya no quieren este procedimiento porque dicen que es muy largo y no sé que rollo pero pues como te repito tienes tienes la obligación de aprender esa técnica ya que es muy buena es la de la vieja escuela muchos dirán te tardaste mucho pero chequen al final y al cabo chequen que resultado tenemos y la verdad pues a mi a mi me gusta mucho pero bueno yo te dejo esta alternativa si tu la quieres aplicar pues aquí está el método muy fácil y sencillo de hacer en unos pantos esto lo puedes aplicar en una puerta en un closet y pues la verdad lo puedes hacer este video lo hacemos precisamente para las personas que me han comentado que no tienen compresor y como sería una alternativa de barnizar a brocha pues ahí está esta técnica es muy sencilla de lograr y pues amigos ahí está el videito espero que te funcione y amigos nos vemos en un próximo video espero que se encuentren bien saludos bye chau 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 chau